Bien, a esta hora de la mañana, 7 con 39 minutos, tenemos información en vivo. Nuestro compañero Adrián Pérez se conecta con nosotros. Hay novedades con el caso de la regidora que fue asesinada en Trujillo, exactamente en la avenida Nicolás de Pérola. Adrián, buenos días, te escuchamos. Estamos en la Divin Cris. ¿Qué ha ocurrido, Jonathan? Novedades, como tú lo has mencionado, y es que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra estos investigados por el robo y el asesinato de la regidora Gladys Baltodano, quien falleció el último 28 de septiembre. Ella se encontraba en la avenida Nicolás de Pérola, en la cuadra 7, en compañía de su esposo. Tras resistirse a un robo, un delincuente le disparó en el pecho y lamentablemente la regidora falleció. Esto luego de haber retirado una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria. Las investigaciones han acelerado, Jonathan, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en esta oportunidad han trabajado articuladamente y ya lograron la prisión preventiva para tres presuntos implicados en este robo y asesinato de la regidora Gladys Baltodano. Fue la fiscal Rosa Niño, quien presentó algunas pruebas ante el séptimo juzgado y ya se ha logrado esta prisión preventiva para tres sujetos. Dos de ellos son hermanos y estamos hablando también de una mujer. ¿Quiénes son estas personas, Jonathan? ¿Quiénes son estos investigados? Estamos hablando de los hermanos Jan Neyl y Pierre Luigi Ruiz de la Cruz, así como también Angie Nicole Villalba Casas. Estas tres personas serán investigadas por su presunta participación en el delito de robo agravado con subsecuente muerte de la regidora Gladys Baltodano, un hecho criminal que ocurrió el último 28 de septiembre por la mañana en la ciudad de Trujillo. La fiscal Jonathan presentó los graves y fundados elementos de convicción, entre los que se mostraron a través de videos y pericias la participación de los sindicados en la comisión del ilícito, así lo informó el Ministerio Público en la ciudad de Trujillo. El juez Jonathan admitió los presupuestos de idoneidad, proporcionalidad y peligro de fuga al momento de emitir la decisión de dar por fundada el requerimiento de prisión preventiva. Se ordenó que los investigados sean trasladados al penal de varones y mujeres de la ciudad. Esto ocurre, Jonathan, luego de la reconstrucción del crimen, que fue el jueves. El último jueves, el Ministerio Público y la Policía Nacional estuvieron presentes en la avenida Nicolás de Piérola y se realizó esta reconstrucción del crimen que también estuvo dirigida por la fiscal Rosa Niño. Es muy importante, Jonathan, destacar que durante esta investigación también estuvo presente la Policía Nacional el área específicamente de la sección de investigación de robos de la Divin, que es precisamente donde nos encontramos ahora. Los agentes del orden, la policía, el Ministerio Público, en esta oportunidad han acelerado las investigaciones y ya se obtuvo la prisión preventiva, que es un primer paso. Luego habrá próximas audiencias en las que el Poder Judicial determinará si existe culpabilidad por parte de estos presuntos implicados en el robo y asesinato de la regidora, pero por el momento quizá los familiares exigían justicia, exigían la máxima pena para los implicados en este robo y asesinato. Ellos se pronunciaron también hace unos días en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Gobierno Regional. Conversamos también, Jonathan, con equipo de Suelte Eco, con los familiares de la regidora, con los amigos de esta regidora que lamentablemente falleció producto de la delincuencia en nuestra ciudad. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana, Jonathan. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias, Adrián. Hay novedades respecto a este caso que ha generado mucha crítica, mucha preocupación sobre la delincuencia que existe en Trujillo. Muy amable. Regresamos Estudios Centrales. El caso sigue avanzando. Ya se encuentra en prisión preventiva para tres personas. Se le ha dictado esta misma y serán investigados en la cárcel. Nos vamos a una pausa comercial rapidísima. Volvemos con más noticias.